Música Inicialmente nosotros no teníamos en el pensamiento poner un negocio de flores. Hace muchos años atrás nosotros no nos dedicamos a esta labor. Cada uno tenía pues como un trabajo independiente, donde dependíamos de un jefe o de un patrón, por decirlo así. Pero llegó el momento en que mi hermano falleció hace 17 años y con los meses mi mamá venía a comprar flores, ella pues con el fin de organizar su tumbita, de que todo estuviera bien bonito. Que a pesar de que él no las veía ni sentía ese aroma, ni podía ver lo que tenía ahí, al menos alguien que pasara por ese sitio, viera que ese sitio donde reposaban esos restos, no estaba abandonado. Entonces le nació la idea a mi madre de hacerse un negocio de flores y empezó a trabajar conmigo y con mi hermana Blanca. Y nos llama mucho la atención el saber que uno puede compartir con tanta gente. Cuando damos, por decir, un ramo para un aniversario o para una reconciliación o viene alguien a pedir poda por medio de las flores, llegan luego muy contentos porque les da resultados. Dicen que le quedó muy bonito, que quedó matada la novia o el novio, porque acá también se venden flores para varones y entonces es la novia que le lleva el novio o el novio a la novia, ustedes vienen contentos y eso lo hace sentir a uno con mucha satisfacción. Yo soy la raya de la semana en La Cebra que Habla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!